Esta misma mañana ha dado comienzo la séptima edición URJCMU, en el campus de Móstoles. La Asamblea de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha empezado con una charla de la ciberseguridad, de mano de una de las profesoras del campo, María Isabel González Vasco, comentando los grandes avances que se prometían y la buena relación que tendían los países. Todo este desarrollo en un principio parecía positivo, pero el impacto ha sido totalmente negativo. La segunda sesión del día se ha basado en la explicación del modelo por parte de los presidentes de la comisión, ya que la mayoría de delegados no tienen experiencia. Además, la sesión formal ha tratado como tema principal los grandes retos de la ciberseguridad, abriendo este debate por parte del delegado de la República Islámica de Afganistán, seguido por el resto de países que formaron parte de la disputa. En este primer debate, los protagonistas han sido, sin duda, Arabia Saudí y Afganistán, gracias a su buena complicidad. Tras las ponencias de algunos países, todas las delegaciones han decidido poner fin a la sesión. Así ha acabado el primer día de Urrejotasemun.